Intento impregnar esta parte de honestidad, de saber lo que puedo hacer con los recursos que tengo y respeto, mucho respeto al cliente y al producto, por lo tanto mi cocina está llena de sinceridad y de realidad. Os voy a contar cómo hago una receta desde aquí, desde mi restaurante de José Carlos García en el Muelle 1, una receta de ajo blanco con remolacha, vieiras curadas en sal, almendra, vinagre... Bueno y por último le vamos a dar este toque de aceite de oliva Hacienda Guzmán. Voy a empezar pintando el plato con el puré de remolacha asada. Voy a poner la remolacha y cortada en brunoise. Luego vamos a coger la vieira, que la hemos troceado muy bien, muy pequeñita. Tan solo una hojita de mostracita, un poquito de aceite de oliva porque ya está integrado en su sopa. Y este es nuestro ajo rojo. Respetamos muchísimo la materia prima, intentamos estar en vanguardia, estar al día, ser contemporáneos en todos los aspectos, pero sobre todo no perdemos esas ganas de seguir haciendo cosas chulas, de seguir haciendo cosas buenas y que sigan estando en el mercado al final. Aquí tenemos para Andalucía Cocina nuestro ajo rojo con remolacha y vieiras marinadas con unas gotas de aceite de oliva.